Uh, qué pena ver Tenguenla, no me hablen de ella Que la quiero olvidar Ella es un mal trago que aún no enciende mi piel Y no quiero saber nada más Tenguenla, que en las noches me espera Y me duele aceptar Que ya fue mi mundo y que perdí su amor Por quererlo ganar Nada más de ella que dejó mi cuerpo Una tarde cualquiera Con heridas que duelen Con heridas que siento En el fondo del alma Dejarán una huella Nada más de ella que dejó en silencio Este cielo de estrellas Con heridas que duelen Con heridas que queman Con heridas que nunca dejarán de quererla No me hablen de ella No me hablen de ella No me hablen de ella Quisiera olvidarla Déjenla, no me hablen de ella Que su nombre hace mal Ella fue como un rayo Que dejó mis sueños Justo por la mitad Nada más de ella Nada más de ella que dejó mi cuerpo Una tarde cualquiera Con heridas que duelen Con heridas que siento En el fondo del alma Dejarán una huella Nada más de ella que dejó en silencio Este cielo de estrellas Con heridas que duelen Con heridas que queman Con heridas que nunca dejarán de quererla No me hablen de ella No me hablen de ella No me hablen de ella Que no me hable de ella, mano What's up, man? Don't touch No me hablen de ella Muy mala Muy mala ¿Cuál es el gusto? ¿Eh? El grupo Nada más de ella que dejó mi cuerpo Una tarde cualquiera Una tarde cualquiera Con heridas que duelen Con heridas que siento En el fondo del alma Dejarán una huella Nada más de ella Que dejó en silencio Este cielo de estrellas Con heridas que duelen Con heridas que queman Con heridas que nunca dejarán de quererla No me hablen de ella 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 Ni tú tampoco me hables de ella Nadie, nadie, nadie Guaya, guaya, guaya Uh 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 What's up? Meig, what's up? Meig, what's up? Meig Hey ¡Qué bárbara!